A esta hora de la mañana se ha decidido, salvo que surja algún inconveniente de último momento en la agenda del Gobernador, que el próximo lunes a las 11 horas, a la altura del cruce allí de ingreso a San Carlos, se va a realizar la habilitación oficial del tramo de la autovía que va desde el kilómetro 6, es decir, desde la bajada del puente que se está construyendo a la altura de lo que se conocía como curva del Aeroclub, es decir, desde la bajada de ese puente, ese puente todavía no va a estar habilitado, desde allí hasta el cruce con la Ruta Nacional 34, que es a partir de allí donde ya se ha habilitado hace algún par de meses atrás el tramo que va desde la Ruta 34 hasta el acceso a la localidad de Josefina. Y con este hecho, obviamente, van a estar habilitados prácticamente 125, 126 kilómetros de autovía, quedando solamente de habilitar el tramo que corresponde desde Ruta 11 hasta precisamente el puente sobre lo que era la curva del Aeroclub, donde existe un paso a nivel. Más allá de que en poco tiempo más, estimamos que alrededor de un mes va a estar habilitado lo que sería el tramo desde el acceso a la autopista hasta precisamente el kilómetro 6, que incluye este puente, que ya está en su etapa final de construcción, allí en la zona de lo que, vuelvo a repetir, se conocía como curva del Aeroclub. Lo que se va a habilitar oficialmente el lunes, realizando el operativo correspondiente por parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, va a ser este tramo que va desde la bajada de ese puente, es decir, a la altura allí de un comedor que existe desde hace mucho tiempo a la bajada de ese puente, hasta lo que sería la Ruta 34 y obviamente para empalmar hasta lo que dijimos, el acceso a Josefina. Con una particularidad que quiero destacar, esto ya lo habíamos dicho, si la gente hace memoria. El tramo que va desde el acceso a Josefina hasta el límite interprovincial, que es lo que se conoce como variante frontera o variante San Francisco, en el tramo precisamente que corresponde a la obra de la provincia está total y absolutamente terminado. Existe allí una obra de la misma característica a lo que se realizó aquí a la altura de San Jerónimo del Souse, es decir, lo que se conoce como la variante San Jerónimo del Souse, lo que sucede es que esa obra que realizó el gobierno de la provincia llega hasta el límite interprovincial, es decir, lo que sería la Ruta 24S, que es el límite interprovincial entre Santa Fe, Córdoba, Frontera, San Francisco, y desde allí en adelante se está llevando a cabo la obra de 6 kilómetros y medio aproximadamente por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, que viene con un tanto de retraso y que va a ser lo que una vez finalizada, estimamos nosotros, que va a demandar alrededor de casi 10 a 12 meses más, va a poder utilizarse la variante que se conoce como variante frontera, variante San Francisco, para desembocar directamente a la altura de la Ruta Nacional 158, que es la que lleva a Las Varillas, Río Cuarto, toda esa zona, es decir, que cuando quede habilitado esto, bueno, ya va a ser un tramo mucho más expedito el que va a circunvalar todo lo que es la ciudad de Frontera y la ciudad de San Francisco, ¿no? Claro. Ingeniero, a ver, como para contarle a la gente, ¿se inaugura entonces o se habilita oficialmente este tramo, lo cual es una notición, una gran noticia? Pregunto, desde el desconocimiento, desde las conversaciones que surgen con algunos amigos, cuando uno llega desde San Carlos, va hacia el cruce de San Carlos y tiene que tomar la autovía de la Ruta 19, obviamente, yendo para Santa Fe, utiliza la vieja arteria de comunicación, la vieja ruta. Cuando uno vuelve, cuando uno vuelve, vemos que ya mucha gente lo está utilizando y está introduciéndose en lugares erróneos, ¿no?, para volver a San Carlos. ¿Va a reforzarse la señalización? ¿Se van a poner algunos banderilleros el primer mes, las primeras semanas, como para intentar ordenar toda esta situación? Sí, en realidad la cartelería va a estar total y absolutamente indicativa. En este momento, obviamente, como se está utilizando un tramo que no está habilitado, se cometen numerosas infracciones. O sea, la primera infracción, obviamente, es transitarlo a un tramo no habilitado. Esto está claro, ¿no? Pero bueno, como no está señalizado, falta todavía terminar de prolijar todo lo que es también la zona de lo que era el viejo cruce de San Carlos, allí donde estaba la garita que habíamos construido desde el municipio oportunamente. Bueno, todo eso falta tarea de prolijidad que corresponde, digamos, a la calzada que está actualmente en uso, que eso obviamente va a estar finalizado en los próximos días. Pero de cualquier manera va a haber todo un operativo que va a alertar a quienes utilizan por medio también inclusive de la entrega de folletería y todo lo que es inherente a esta educación o conocimiento que se necesita para poder empezar a transitar realmente como corresponde. Es decir, todas estas maniobras que se realizan en forma total y absolutamente irregular van a quedar total y absolutamente de lado cuando a partir del lunes al mediodía se habilite oficialmente todo lo que es, en el caso de San Carlos, el tramo que va desde el cruce de San Carlos hasta lo que sería la vieja curva del Aeroclub, es decir, allí antes cuando vengamos de San Carlos a Santa Fe se va a ir obviamente por la calzada antigua, la calzada que ya estaba construida y al llegarse a la altura del puente que está sobre la curva del Aeroclub así se va a utilizar nuevamente el desvío que se está utilizando ahora y se retomará nuevamente la circulación como se viene haciendo hasta ahora. Y cuando vayamos hacia el lado de San Francisco, digamos, habrá que utilizar así la rotonda, ingresar como corresponde e ir hacia el oeste pasando primero luego por el cruce de San Jerónimo Norte, luego por la variante a San Jerónimo del Sousa y bueno, y allí continuar todo el tramo que está habilitado hasta el acceso a la localidad de Josefina.